olvida a tu ex es el tópico de este vídeo voy a dar tres consejos tres pasos que son efectivos para olvidar a tu ex el punto de este vídeo es prepararte para recibir a tu media naranja no para estar reteniendo a tu media cebolla que te hace llorar así que vamos a estar hablando de eso porque creo que es un tópico muy importante yo quiero ver parejas quiero ver matrimonios triunfando no quiero ver gente miserable el eterno no está con la gente miserable este vídeo va a ser corto va a ser efectivo es bíblico vamos a ver vamos a darle consejos que yo sé que sirven yo lo apliqué cuando era soltero tú también puedes vamos a hablar de eso antes de continuar los vídeos de hacerle me gusta el vídeo cuénteme cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al botón suscripción a la campanita el eclipse contemos cuando los siguientes vídeos en este canal venga hermanos tenemos clases de la biblia hebrea donde aprendemos la biblia hebrea del hebreo al castellano en vivo todas las noches a las ocho de la noche sobre toronto y también tenemos clases gratis de hebreo así que suscríbase al canal así que clic 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 ok así que vamos a hablar de tres pasos efectivos de cómo recibir tu media naranja y soltar tu media cebolla la que te hace llorar también podemos incluir el limón que es agrio suelta ese limón agrio recibe tu media naranja ese es el punto ok todos somos creados para recibir a nuestra media naranja lo he dicho en otro vídeo que el día que tú naciste fue el día que el eterno ya no podía vivir más sin ti y él te creo con dones especiales que sólo tú puedes hacer tú eres la herramienta especial de dios es verdad tú eres la herramienta especial del creador tienes que aprender eso no tienes que dudarlo son únicos tu prospectiva la forma que tú ves las cosas la forma que tú haces las cosas sos único tienes que apreciar que apreciar quién eres tú eso es primero tu media cebolla o tu medio limón que te hace la vida agria la media se vuelve a hacer llorar es la persona que está no interesada en tu mejor versión la persona la media cebolla te hace llorar y te hace sentir mal mira porque no sos como fulanito y tal y te pasa comparando te hace llorar el medio limón es parecido siempre está pensando lo negativo y te está hundiendo no esté interesado que tú te comentas convertas en tu mejor versión eso por seguro y esa es la base de todo así que número uno para poder soltar y olvidar a tu ex a tu media cebolla es descubrir quién eres tú porque eso es lo más importante yo no sé me pareciera raro que mucha gente que tiene miedo descubrir quiénes son ellos quiénes son ellos en el mundo escolar hoy en día no sé de antes quieren que todo mundo esté en un molde quiere que todo mundo sea igual pero no lo somos hay gente que hace dibujos y hace fantástico dibujo hay gente que toca música fantástico hay gente que hace esto hace el otro tú eres diferente el eterno te hizo diferente tú tienes que conocerte cuando el eterno te hizo a ti el tiso a ti y a tu media naranja los dos son una herramienta no sos tú la herramienta sola tu media naranja es la otra parte de tu herramienta ella y tú son componentes importantes que son exclusivos para los dos así que para que tú recibas tu media naranja tienes que soltar al medio limón a la media cebolla tienes que decir no gracias necesito mi naranja no necesito el limón o la cebolla así que tienes que apreciar quién eres tú tienes que decirte y tienes que estar firme es cierto es conveniente es conveniente es el problema muchas veces es conveniente pero que tienes que ser fuerte y decir el eterno tiene algo especial para mí yo soy su herramienta especial y él me hizo pero no me hizo solo no te hizo solo te hizo con tu media naranja ahora el punto encontrarse ese número uno número dos no busques no busques a tu media naranja no busques tu media naranja no la busques convertite en tu mejor naranja en la media naranja que tú tienes que ser y tu media naranja va a llegar a ti tu media naranja va a llegar a ti y sabes que va a ser fabuloso así que para olvidar a tu ex a la media cebolla al medio limón tú te dedicas en convertirte en tu mejor versión en vez de estar buscando y vas a estar contento porque el eterno te la va a mandar y tu media naranja va a reconocerte ahora tu media naranja sabe que es tu media naranja probablemente tampoco lo sabe pero cuando te vea va a decir eso es lo que yo quiero y no estoy hablando sexualmente solamente porque eso también va a pasar sino que también va a decir tiene los ideales predilectos tiene el temperamento que necesito la persona tal vez hiperactiva y la otra persona es pasiva la otra persona x la otra se ayudan a balancear así que tu media naranja va a reconocerte cuando tú te comenzas a convertir en tu media naranja tú te enfocas en tu media naranja tu media naranja va a reconocerte ahora en el caso del hombre que es muy importante el hombre tiene que decir yo soy la media naranja importante y no es por ser machista pero tu media naranja se va a encajar en ti por decirlo así porque ella va a reconocerte y ella y ella te sigue para que tú sepas y los dos son complementos no estoy diciendo que no son importantes uno o el otro o el otro es más importante no estoy diciendo eso pero es el orden que el eterno ha hecho así que no busques a tu mejor a tu media naranja convertite en tu mejor naranja y sabes que va a ayudarte a olvidar a tu medio limón a tu media cebolla muy importante número tres cuando tú sueltas porque es difícil o es difícil hay que soltar a la media al medio limón o al al medio la media cebolla y tienes que tener en una fe en ti que el eterno tiene alguien para ti y no tienes que estar a aferrándote en cosas tóxicas en relaciones tóxicas eso te enferma literalmente te enferma y te detiene de tu mejor versión así que tienes que apreciarte tú mismo y soltar a esa tóxica ese tóxico tienes que soltarlo para poder recibir lo que tú necesitas nunca nunca vas a poder convertirte en tu mejor versión con la media cebolla con la media limón ¿por qué? porque te van a desbalancear tu media naranja que viene te va a ayudar a balancearte ese limón te contradice te hunde es tóxico no es conveniente para ti simplemente no es conveniente para ti así que tienes que decir no gracias te va a doler por seguro que te dole nadie lo va a doler que te duele en inglés dicen un dicho que dice puppy love que significa amor de perritos que es por decirlo amor de joven eso es lo que quieren decir pero al fin del día el puppy el perrito siente así que a nadie está negando que te va a doler que es difícil encontrar atractiva esa media ese medio cebolla ese medio limón pero al fin del día no es para ti no es para ti y te va a estar hundiendo ese es tu ancla que no se levanta ese es el que te está hundiendo así que tenés la razón tenés que tener la resolución resolución de decir necesito convertirme en mejor versión voy a tener que desprenderme de ti y botarlo bloquear el teléfono de borrar limel todo para poder convertirte en tu mejor versión y recibir tu medio medio naranja muchas veces les digo porque yo he visto como testimonios cuando la gente suelta a la media al medio limón a la media cebolla el eterno les manda a su media naranja no como recompensa ese era el paso que necesitaban para poder recibir para poder recibir un concepto de la biblia es que emplear y en todas las cosas de la vida uno tiene que convertirse en vasija para poder recibir y si la vasija está llena no puede recibir así que tú tienes que estar dispuesto a soltar para recibir tienes que borrar los correos borrar las cartas a bloquear los teléfonos de la media el medio limón la medio la media cebolla y vas a poder recibir estos son consejos que yo mismo probé cuando era soltero y me sirvieron yo lo vi yo no me dediqué a buscar mi media naranja yo me dediqué a convertirme en mejor versión y había gente que quería salir conmigo y sabía que no eran convenientes y los tuve que ignorar tuve que votarlo me dolió a veces por seguro que me dolió fue difícil por seguro fue difícil pero recibir mi media naranja y ese es un testimonio que pueden llevarlo al banco como dicen en alguna pregunta tienen algún comentario de hacer escriban aquí abajo cuéntenme sus historias como le estamos ayudando shalom aleyhem koltúv